En otro orden, dos personas murieron y otra resultó herida en un accidente en la autopista Duarte, en la localidad Sabana del Puerto, próximo a Bonao. Una de las víctimas fue identificada como Patricio Isiano Fernández, de 46 años, quien residía en Moca y conducía un camión Daihatsu rojo involucrado en el accidente. La identidad del otro muerto no fue revelada de inmediato. El herido es Francisco Gregorio García Rosario, de 57 años. Quien fue llevado al Hospital Juan Bosch, de La Vega, con golpes múltiples y laceraciones.